Y al final todo salió mal, el corazón se equivocó Pero como era verdad, la realidad puede estar dentro de ti Y yo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No dejes de soñar, no dejes de soñar No, no dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez, empieza por pensar en ti Y yo, te quiero, te quiero, te quiero Escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes el chido Y a veces tienes que entender Para hablar, para hablar, para sentir, para vivir, para soñar Y yo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No dejes de soñar 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!